Listo, listo. ¡Salud a Juan Amigos Frippos! A toda la gente perronera. Juan Amigos de Conjunto. Tenía deseo de mirarte, mi adorable palmarito. Y con el arco a brindarte, mi canto no me incluí. Tenía deseo de mirarte, mi adorable palmarito. Y con el arco a brindarte, mi canto no me incluí. Ayer por este camino, viviendo de Juan Salito. Se me mova el sentimiento, viendo el llano tan bonito. Y sin querer en silencio, venía llorando bonito. Pintan esos paisajes, que trajo el cuerpo infinito. Y el oscuro es majestuoso. Después llevando a capricho, los recuerdos de una joven que conoció el documento. biuropeco, los recuerdos de. No. Y en silencio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí te dejo mi canto, que el cueva es un completito. Te olvides de cualquier cosa, no acureño que yo te lo facilito, pero menos que yo olvide mi adorable palmarito.